El fabricante de viudas. No, eso es para mujeres. El rompecolumnas, pues vaya. Oh, el crostomizador. No me haga nada. Tome mi cartera. Hola, Olita, vecinito. Oh, Flandes. Ese traje marca demasiado, ¿no crees? Bueno, permite máxima movilidad. Con él es como si no llevara nada. Oh, ya basta. No quiero verlo. Calma, no te asustes. Recuerda lo que te dijo el instructor. Si alguna vez tiene problemas, no tiene más que... Con él es como si no llevara nada. Llevara nada. Llevara nada. Ese Flanders hizo erotismo.